Y antes de despedirnos, querida audiencia, tenemos que decirles algo importante. Vamos a analizar las diferencias entre jugar una PS3 o jugar juegos de PS3 en emuladores. Aunque sí es cierto que los emuladores han avanzado muchísimo en estos últimos 15 años. Pueden ofrecer una experiencia muy cercana a la original, pero siempre habrá diferencias y limitaciones. Ya que son emuladores, emulan, copian, imitan, lo que sea que ustedes lo llamen, pero no son consolas originales. Por lo tanto, les vamos a comentar algunas de las diferencias más importantes. La PS3 fue única y exclusivamente diseñada para sus juegos, hasta ahí todo lo sabemos, ¿verdad? Por lo que la consola siempre va a tener un rendimiento más consistente y estable. Y los emuladores básicamente varía mucho dependiendo de qué teléfono lo estés usando o qué PC tengas. Ya que según de qué gama sean nuestros dispositivos, pues ofrecerá un mejor rendimiento y una mejor estabilidad. Especialmente con los juegos que exijan más RAM o más gráficos. Como ustedes saben, la PS3 tiene una amplísima compatibilidad con muchos juegos. De hecho, emula todas las plataformas anteriores de Sony y muchas videoconsolas que no son de Sony. Y en cuanto a esto, los emuladores pueden presentar problemas con según qué títulos, resultando en bugs o glitches. O incluso directamente que algunos juegos no funcionen en absoluto. Y todo esto, muchachos, porque son emuladores. Claro que les pueden servir si no están en casa, si se van a echar un rato en el tren, en el bus, lo que sea, que vayan de viaje a algún sitio. Ahí sí podemos decir que el emulador hace el apaño, pero poco más. Siempre para jugar en una consola va a ser mucho más cómodo. Abres, metes el disco o descargas el juego digital y ya estás ready. Los emuladores a menudo no son tan bonitos como los pintan, ya que requieren configuraciones complejas según qué PC, según qué teléfono lo estés usando. Porque muchas veces es así, y es que la configuración estándar no sirve. Tienen que calibrarlo en cuanto a la potencia de su teléfono o su computadora. La PS3 ofrece una experiencia única con sus controladores originales, e incluso hasta con mandos clónicos, y por supuesto la retroalimentación de los juegos. Muchachos, incluso con mandos clónicos u originales sentirán la calidad y la nostalgia de la PS3. Los emuladores es posible que les den problemas de mapeo y con otros controles, y por lo tanto la sensación no va a ser la misma. Especialmente nos podemos encontrar con este problema en dispositivos móviles. Aunque en ordenadores depende de la plata que tengan metida, ya que es obvio que según qué componentes tengamos todo esto va a ofrecer una experiencia de juego más real. Sony a día de hoy sigue ofreciendo un soporte oficial y actualizaciones para la PS3, y por supuesto alguna pequeña actualización para algún juego aunque parece no quedarle mucho por lo que ya hemos hablado. Pero teniendo el gen instalado y siempre que funcione, no va a ser una gran preocupación la verdad. Y una cosa importante es que los emuladores dependen de las comunidades de desarrolladores, y no siempre reciben actualizaciones frecuentes o soporte oficial. Por lo que sin el apoyo y el presupuesto de las grandes corporaciones, todo lo que no es oficial no es que sea malo. De hecho se hace con todas las ganas y con todo el corazón, pero siempre se desarrolla con los recursos que uno puede y nunca como uno quiere. En resumen, los emuladores son una herramienta increíble para aquellos que no tienen acceso a una PS3, sin embargo por muy avanzados que estén hoy día ya saben lo que hay. Y es que no hay nada, 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 nada que iguale a las consolas originales. Y muchachos, gracias por acompañarnos en este viaje de hoy a través del mundo de los emuladores. Y si les gustó nuestro vídeo de hoy agradecemos que se dejen un like. Y no olviden suscribirse si aún no lo están y apoyen al pequeño canal para que podamos seguir aquí, trayéndoles mucho más contenido variado, diverso y masivo. Y por supuesto déjenos en los comentarios cuál es su juego favorito de PS3 y por qué. Gente del barrio, quedamos a la espera de leerlos. Y con esto nos retiramos por hoy, pero pronto volvemos. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en BarriscuroTV. ¡No fuimos! A ver qué piense. Se me ocurren un par de posibilidades. ¿Ah, sí? Pero me temo que no va a haber sitio para sus herramientas. No se preocupe por el tamaño, señora. Los sitios estrechos se me dan fenomenal. ¿Ah, sí? Sí. Oh, vaya caramba.